FRIEND AND DIN Hace tiempo no sé na' de ti ¿Cómo estará? Tú me tienes muy mal de verdad Quiero tenerte aunque sea una noche más No puedo vivir esta realidad ¿Dónde estará, bebé? Extraño cuando decía que era mi mujer Desde ese tiempo que ella está marcada en mi piel Eres mi ángel que me cuida, Lucifer Baby, ¿dónde estará? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Baby, ¿dónde estará? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Te fuiste de aquí Estoy como loco buscándote, baby Perdón por lo que prometí, pero nunca te cumplí Son tres quince y hasta madrugada No quiero dormir para no despertar Y que no estés en la mañana Te quiero aunque seas solo de pana Me cuesta, imagino que llegas y estás acostada en mi cama Pero recuerdo que todo es un sueño Y despierto abrazándome de las almohadas El frío en la noche Pensando que estoy solo en el pueblo norte Escuchando mil voces Que dicen que vuelvas y gritan tu nombre Tu perfume Dolce Se quedó grabado dentro de mi closet Dime por qué te escondes Si tú eres mi vida, te llevo hasta Londres ¿Dónde estarás, bebé? Extraño cuando decías que eras mi mujer Desde ese tiempo que ella está marcada en mi piel Eres mi ángel que me cuida, Lucifer Baby, ¿dónde estarás? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Baby, ¿dónde estarás? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Mira el whatsapp, pero no lee mi texto Te quiero ver aunque seas solo de lejos Qué mal está el tiempo Antes que te fuiste, ya nada es perfecto Con nadie conecto Si estaba contigo, era lo correcto A nadie me entrego Tú eres ese look, el umbro a mi sendero Y ya no sé pa' dónde ir La desigual con las otras la paso muy mal Tengo miedo de que ya no volverás Mándame aunque sea una sola señal Baby, ¿dónde estarás? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Baby, ¿dónde estarás? Me tienes solo sufriendo una soledad Estoy soñándote, pero no me pienso despertar Eres mi vida, créeme, digo la verdad Baby Friend and baby Eres mi vida, créeme Yres mi vida, créeme, digo la verdad